Paraguay es una tierra para descubrir, no porque sea el único país en Latinoamérica con dos lenguas oficiales, el español y el guaraní, un país donde la sopa es sólida o la bebida refrescante es algo que llamamos tereré, reconocida ante la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, o porque un día decidimos juntar 420 arpas para marcar un récord Guinness, o porque nuestros jóvenes con menos oportunidades sorprendieron al armar una orquesta con instrumentos reciclados y se ganaron la admiración en el mundo. Vengan a dialogar, conversar y demostremos a todos que juntos, en ayuda mutua, podremos hacer mejor las cosas. Que la Sexta Cumbre, Cooperativa de las Américas, sea una razón para conocer Paraguay. Los 406.752 kilómetros de la República es el hogar de más de 7 millones de habitantes, de los que el 70% tiene menos de 35 años y lleva en su sangre el deseo de hacer grandes cosas. El país ha sentado las bases para su despegue, cuenta con características macroeconómicas en los que se destacan su disciplina fiscal, la inflación controlada, una baja presión tributaria y un bajo nivel de endeudamiento. El retorno de inversión extranjera es del 22%, uno de los más altos de la región. La industria ganadera, agrícola, el sector comercial y de servicios fueron alguno de los motores de este avance. La energía limpia y de bajo costo de las centrales hidroeléctricas permiten proyectar nuevas maneras de desarrollo. El sector cooperativo es un protagonista fundamental de este proceso de desarrollo y crecimiento de la nación. En el año 2021, más de 750 cooperativas incluyen a 2 millones de socios, el 45% de la población económicamente activa. En el sistema financiero nacional, las cooperativas cuentan con una participación del 18,2% de los activos, del 17,1% de los créditos concedidos y el 13,4% de los ahorros. En el sector de la agroindustria, las cooperativas tienen alto protagonismo, ocupando el 22% de la producción de granos, el 21% de la producción cárnica vacuna a nivel local y el 22% de la exportación. Se estima que el 68% de la producción de leche cruda que abastece al país proviene del sector cooperativo, en tanto que el 49% de la leche en polvo es exportada a diversos mercados. La sexta cumbre cooperativa de las Américas es una oportunidad para dialogar, de intercambiar puntos de vista y compartir experiencias, de celebrar el trabajo bien hecho, de corregir lo necesario y tomar fuerzas para seguir construyendo un futuro basado en los valores y principios cooperativos que nos permita ofrecer más y mejores oportunidades a las generaciones. Porque cada momento en Paraguay es una oportunidad de descubrir la cultura, las tradiciones, la belleza de su paisaje, la hospitalidad y la solidaridad de su pueblo. Te invitamos a participar de la sexta cumbre cooperativa de las Américas a realizarse del 24 al 29 de octubre del 2022 en la ciudad de Asunción. Lugar, centro de convenciones de la sede de la Conmebol. Te invitamos a descubrir Paraguay. Toru Jabul Ape Pojaarón. Con alegría y entusiasmo les esperamos.